Las Jornadas Gastronómicas de la Cocina Tradicional Española han regresado a Almería. Un conocido restaurante de la Plaza Vieja ha inaugurado la quinta edición de este consolidado evento culinario que se ha convertido en una cita ineludible del calendario provincial. Así, durante la presentación, Alonso ha destacado de esta iniciativa, que es un impulso a la riqueza gastronómica española y un complemento perfecto a una jornada de visitas por nuestro casco histórico, monumentos singulares, edificios que dan vida a nuestra ciudad. Hoy, nuestra rica gastronomía vuelve a unirnos para dar a conocer las quintas jornadas de la cocina tradicional española que promueve el restaurante La Encina y con las que acercarán a los almerienses lo mejor de la cocina del país. Desde hoy y hasta el próximo 2 de diciembre, cocina o platos de las provincias de Asturias, Navarra, Ávila y Orense se darán a conocer a los almerienses que así lo deseen. Durante todo el mes de noviembre y hasta el próximo 2 de diciembre, los almerienses que participen en estas jornadas podrán elegir entre un menú degustación compuesto de 5 platos, postre y bebida, o un plato a elegir de entre las propuestas que se incluyen en la carta que cambiarán todas las semanas en función del lugar en el que se centre la cocina, ya sea Asturias, Ávila, Orense o Navarra.